Hey que tal amigos de youtube, hoy les voy a enseñar a tocar no me pidas perdón de banda MS Esta canción es estupenda para dedicar y aquí se los voy a enseñar a la perfección en guitarra acústica Ya saben que tenemos video demostración de este lado y letra de acordes en christianbeef.com Aquí abajo en la información les dejo el link, así que bien, vamos a comenzar Perfecto, apenación estándar y capo en el primer traste, ya saben que si no tienen capo con un lápiz aquí Y una liga atrás, fuerte fuerte, chéquense como comenzamos No me pidas perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara, me hable mentira, la verdad tengo miedo que me hagas volver Perfecto, la canción es muy sencilla, vamos a utilizar nada más de acordes Sol, La menor, Re Por ahí también vamos a utilizar un Si menor Mi menor Después vamos a utilizar un Sol pero con cejillo Y después le vamos a quitar el dedo número 4 del Flies Y lo convertimos en Sol con séptima El ritmo es muy sencillo, es el 1, 2, 3, Chuku, 1, 2, 3, lo hemos utilizado muchísimo, chéquense Vamos a posicionar nuestros dedos en Sol Y 1, 2, 3 es abajo, abajo, abajo y Chuku, abajo, arriba 1, 2, 3, Chuku, 1, 2, 3 1, 2, 3, Chuku, 1, 2, 3 Vamos a hacerlo con un cambio de acorde 3, 2, 1 Chuku, 1, 2, 3, Chuku, 1, 2, 3, Re 1, 2, 3, Chuku, 1, 2, 3, y Sol 1, 2, 3, Chuku, 1, 2, 3, y otra vez Do Teniendo dominado el ritmo la canción es pan comido Les voy a poner toda toda la letra ya que después se vuelve a repetir el coro y está muy sencillito Comenzamos 3, 2, 1 No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer Re Vuelve Sol Vuelve Sol No me inventes de hacer Que me da mis brazos Si menor La menor No me pidas perdón porque voy a pedir Que siempre perdones Y no quiero hacerlo No me pidas perdón porque voy a pedir Que siempre perdón porque voy a pedir Que siempre perdón porque voy a pedir Que siempre perdón porque voy a pedir La menor No me pidas perdón porque soy vulnerable Y viene Sol Pero no me pidas perdón Si me decías Si me decías La menor No me pidas perdón Por favor desumite Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte Perfecto, como se dan cuenta Haces un, dos, tres, chucu Un, dos, tres Y así se van todos los acordes De todas formas en mi página Tienen perfectamente la letra Y hasta abajo el video demo Por si tienen alguna duda No olviden dejarme sus peticiones aquí abajo Darle like al video Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao